Hemos venido con el entusiasmo de dejar inaugurado este proyecto del castro urbano del municipio de Construir en 24 horas. En realidad, nosotros hemos establecido como Torba y la empresa, de que cuando vamos a una comunidad, ya sea a iniciar un proyecto nuevo o a dejar una comunidad en 24 horas, si es a iniciar lo nuevo, debemos recibirlo con las grúas en el frente y con los botes de ruja aparte de ello y sal. Pero también si es a iniciar, a dejar inaugurado un proyecto de 24 horas, debemos venir cuando ya el proyecto haya pasado 24 horas, porque conocemos que el tiempo pasado, y todavía, podemos decir en el presente, la población a veces no cree mucho, ni en lo político, ni a veces en los mismos funcionarios. Porque es que nos han engañado tantas veces, que a veces van y nos anuncian una cosa y se van, y resulta que cuando se van, nos dejan todo igual. Entonces, este proyecto, que aunque hoy día lo estamos anunciando ya de manera oficial, como ustedes vieron en el comercial, quedó 24 horas el día 25 de julio, o sea, en jueves 25 de julio. Y ese día, para mí, será inolvidable, porque coincidencialmente, cuando nos llamaron para decirnos que venían a interconectar a construir, nosotros precisamente estábamos saliendo de otro municipio de la región, que pertenece al sector San Francisco, donde nosotros dejamos, vimos el primer picazo, podríamos decir, iniciando los trabajos de remodelación de las redes del municipio de Sánchez. Y recuerdo que veníamos en camino con nuestro director de distribución, Kenichi Mucay, que está allá sentado, cuando lo llama la brigada, Marcelito, y el equipo que trabaja en distribución, nos dicen, terminamos de interconectar 24 horas el municipio de Sánchez, y en este momento le estamos saliendo a interconectar el municipio de Construy. De manera pues que, para mí, la importancia que reviste este día es que en un solo día nosotros dejamos iniciar un proyecto de más de 130 millones de pesos en el municipio de Sánchez, dejamos interconectado 24 horas el municipio de Tenares, pero también dejamos interconectado 24 horas el municipio de Construy. O sea, creo que es un riesgo, si no puede haber algo. Tres proyectos en un solo día, que se hayan uno iniciado y los otros dos culminados. En el caso específico de Construy, fue aprobada la parte, bueno, que vi a Julio, nuestros tocayos, y también nuestros primos, podríamos decir apellido Mena, que representa la sección de comerciales, la Cámara de Comercio, que hablaba de extenderlo a otros barrios y hasta mencionar los nombres. Precisamente nosotros ya, el proceso de directorio nos aprobó lo que es el barrio Los Mineros. Nos aprobó el barrio Libertad. Y nos aprobó también, incluido en esa parte, el barrio Santa Rosa. No es todo construir, pero estamos avanzando. Entonces, esto nos va a contar a nosotros más de 80 millones de pesos. Se va a contar al día de hoy. María la Taza podría hacer, pero al día de hoy está por encima de 80 millones de pesos. Ahora, yo quiero pedirle a todos ustedes, a las autoridades, a los comunitarios, a la dirigencia política, a los funcionarios, que ya nosotros dimos un primer paso de avance que fue conseguir que el Consejo de Directores nos aprobara estos proyectos. Eso ahora tiene un procedimiento de volver a replantearlo, ver si algo se quedó dentro de la zona, volver a ajustar el presupuesto, someterlo a una licitación pública. Y todo eso lleva un trámite que podría llevarse mes y medio, dos veces. Y después la adjudicación, o sea, que el hecho de que yo diga aquí hoy que esto se va a hacer, no quiere decir que mañana vaya a estar poniendo contra. O sea, se lo aclaro de antemano que eso podría durar dos o tres meses, el inicio del proyecto, porque yo tengo que agotar todos esos procedimientos de ley. Gracias.